Está fallando un poquito señores, avanzamos Bueno pues chabacos, avanzamos con otro de los temas sabrosos Se llama, la chica que soñé Que bonita rola, saludos hasta Guadalupe, Victoria, Puebla Te saluda Montiel, Ramos, Abril Mar, Azul Ya presentas toda mi gente de Guadalupe, Victoria La gente de Quechulita, la bella, muy bella El papi del sabor, desde Quechulat, Puebla Viva tu éxito más, del infamoso, Kikis, hasta Chalpa Que bonita rola, se llama, la cumbia, de la chica que soñé El papi del sabor Vamos ché, vamos ché, vamos ché Vamos, vamos ché Dondi Échale estelares del sabor Con las manos sin caminar Venga el sabor 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 Chilipapi del sabor Andele con sabor Dondi Esena de los éxitos, Dondi Gracias Chilipapi del sabor Ya nos vamos, gracias Ya nos vamos Hasta la próxima Felicidades Felicidades Alex Rico La famosa Alexi Chilipapi del sabor Parro Cum, 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 cumbia Venga el sabor Venga el sabor Y su chaparra Cumbia Qué bonita rola Zapor, sabor Y el sabor Es Parallejo, Ramírez Desde Spartanboy Ya nos vamos Gracias Último temita Cumbia 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 Escucha Guay Conocerte Cumbia 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 La chica que suje Échale publico Cumbia Sabes Abrazándome Cumbia 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 La chica que suje Es realidad La chica que suje Cumbia Échale publico Échale publico Échale publico La chica que suje Cumbia 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 Andrés Reyes Es el papi del sabor Cumbia 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 Ya se ve, 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 ya se ve El Spumni Ricois Cumples muchos más años Muchos más agradan aniversarios Gracias Los Indies La Nueva Era Ya nos vamos gracias El Papi del Sabor Cumbia Ya, ya, los, pa, los Ya se va, ya se va, ya se va, se se va, se se fue, 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 aja, aja Bueno, pues señores, hasta la próxima, nos vamos Gracias, Pueblo Ricois Felicidades, que cumplan muchos más